Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar analizando el trailer que acaba de salir sobre el capítulo de Kuro Neko 21 que vamos a estar viendo de esta temporada número 4, así que vamos a comenzar con este nuevo video. Bueno, pues el trailer empieza con una imagen de una entrevista hacia Ladybug y vemos el bebé Augusto. Puede ser que haya sido otra vez akumatizado en Gigantitan o que haya tenido su sentimonstruo que ya lo habíamos visto en el capítulo Miracular. También vemos a Adrian enojado y puede ser que en esta vez tampoco la está ayudando como pasó en el capítulo Efímero, porque vemos que está observando y enojado la noticia. Después vemos a Ladybug que dice, le están hablando sobre cómo la relación entre Katnua que estaban apareciendo en el capítulo Graciador 2 y vemos que ella dice que solo es un amigo y de fondo vemos a Pegaso corriendo a transformarse. Vemos que Adrian se sorprende las cosas que está diciendo Ladybug en esa entrevista y pues vemos que se enoja porque en escenas más tarde vemos a un Katnua muy enojado, está súper enojado, ¿no? Está muy enojado este Katnua y obviamente pues eso es malo porque puede ser akumautizado. Ya en escenas más tarde, ¿no? Después de este capítulo vemos a Ladybug y a Katnua que están peleados. Katnua le está diciendo unas cosas a Ladybug. Ella le sigue diciendo que no son una pareja porque Katnua le insiste mucho en ese tema a Ladybug. Le dice que, o sea, puedes estar enamorada de una persona, pero no le insistas tanto. Ladybug también es un ser humano y también se puede desesperar. Y ella le dice todo lo que siente, que no son nada, ¿no? Y pues Katnua obviamente se sorprende de esa reacción que tiene Ladybug porque aunque, bueno, no sabemos, puede ser que le esté diciendo algo ofensivo también Ladybug hacia él. Pero tiene toda la razón en decirle las cosas que ella siente hacia él. Y vemos que él se enoja, siente una emoción negativa y puede ser que aquí pueda ser akumautizado. Obviamente no creo que Katnua vaya a ser akumautizado porque puede ser que con su cataclismo destruye la akuma, pero él no puede ser akumautizado, ¿no? Pero siente sus emociones negativas hacia, por la reacción que toma Ladybug, ¿no? Y escenas ya más tarde, después de este tráiler, vemos a Adrien renunciando a ser Katnua. Escenas de tráiler que ya nos había mostrado en Mundo Glob antes, que eran tráileres del final de la temporada 4 y de Kuroneko, ¿no? Al parecer. Y vemos que Plaga le dice que no lo haga, que no renuncie a ser, bueno, Katnua, ¿no? Y pues ya escenas más tarde del tráiler, vemos que Ladybug está transformada en su cuarto, que primero es un peligro. Y que tiene en sus manos el anillo del Miraculous de Katnua, ¿no? Y pues bueno, ya vemos que al parecer le va a otorgar a Plaga que Barry le dé el Miraculous a un portador. Pero, o sea, yo no creo que ella le vaya a decir algo, ¿no? Pues, o sea, yo no creo que ella vaya a elegir a Katnua, que vaya a elegir a Adrien. O sea, no creo que Adrien quiera aceptar ser otra vez Katnua. Aunque, bueno, mucha gente está diciendo que Kat Walker, porque así se llama, va a ser Félix. Otra gente dice que es el hijo del futuro de Ladybug y Katnua. Y mucha gente también dice que este es Adrien, Félix, Adrien. Pero pues yo creo que ese es Félix, pero obviamente hay que creer también que ahí hay Adrien. Y miren, y vemos que Ladybug está sorprendida. Puede ser que Plaga fue el que eligió el nuevo Katnua. Y vemos aquí, muy importante esta, que como que ya le dice que es el único que la va a poder ayudar. Pues yo tengo una pregunta, entonces, ¿cuál es ese capítulo donde vemos que Félix va a tomar los Miraculous del pavo real y mariposa? Porque aquí no nos hacen referencia ni a Gabriela Gress, ni a esa alerta Miraculous que nos había mostrado, ¿no? Entonces, pues, ¿en qué capítulo nos mostrarán ese? ¿Será el final de temporada ya? ¿O ya otros capítulos? Yo creo que ya es entonces del final de temporada, porque pues no nos ha mostrado nada de Gabriela Gress, que es importante, porque en los trailers nos muestran algo de Gabriela Gress. Y pues algo importante. Y ya vemos que Félix, o bueno, este Kat Walker y Ladybug se están llevando bien, ¿no? Pero sí, esa es mi pregunta, entonces la alerta Miraculous, donde nos mostraron una mano con los Miraculous del pavo real y mariposa, pues que es el final de temporada. Y bueno chicos, ese es el análisis, nos vemos en un próximo capítulo, suscríbanse en el canal, y bueno, yo me voy, bye.